Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar Es más fácil así, me quitas el aliento pero luego te vas Y ahora estás rondando por aquí Tú quieres hacerte el amor una tonera Pero mira que toda cadena se puede romper Por una calle sin nombre he intentado escapar Si pudiera olvidar lo que dije de más Que quería del hombre tía aquella mujer que le hizo creer en la deuda que no termina Jamás tú quieres hacerte el amor una tonera Pero mira que toda cadena se puede romper Déjate de cuentos ya de hombre y mujer que nadie puede creer Pues siempre acaban mal Nada te lamento, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar Tú quieres hacerte el amor una tonera Pero mira que toda cadena se puede romper ¡Gracias! Juega las cartas de otro modo y quizá esta tarde caerá la tormenta de besos Si la noche será la noche será la melodía extra que silba por la caña de mis huesos Tú quieres hacerte el amor una tonera Pero mira que toda cadena se puede romper Tú quieres hacerte el amor una tonera Pero mira que toda cadena se puede romper ¡Gracias!